¿Te da la cable? No. Bueno, pues los ácidos son compuestos que dan a ser y las bases son compuestos que dan a ser o a ser ¿Vale? Te voy a poner una base, un ácido fuerte Un ácido fuerte es el ácido glúteo, HCl Eso quiere decir que el ácido A es muy grande, muy grande Pero muy grande es el 2 No es grande, no es muy grande ¿Vale? Entonces lo que pasa cuando tu S a ser Cl en agua es que el A ser Cl se disocia totalmente queda Cl- y el H más va al agua y se forma HCl En esta reacción, en el inicio yo tengo una concentración C de esto, el ácido glúteo es igual y esto es 0 Y en el equilibrio se disocia completamente Eso quiere decir que Alfa es 1 Alfa es 1 Con lo cual, la fórmula esta que poníamos C por 1 menos alfa C por alfa y C por alfa Como alfa es 1 me va a quedar aquí 0 y aquí me va a quedar C y C ¿Vale? Está bien No, porque la... ¿El qué? Lo último ¿Qué es lo último? Sí ¿Qué alfa vale 1? Pues nosotros siempre ponemos esto Fíjate ¿Pero lo de qué alfa vale 1 lo da antes? Sí, porque es un ácido expuesto Si no te dan la casual es porque es un ácido expuesto y ya está valente Se disocia completamente Y alfa es que la desocia C 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 ¿Qué? La C y el... ¿Y el qué? Y el H2 No, el H2 es que no se considera la concentración del agua no se tiene expuesto ¿Y entonces el equilibrio por qué es C? Porque se disocia completamente No queda nada de esto Si tú pones en una disolución No puedo poner todos los que hay pero es tú una disolución Al rato te encuentras con esto No te encuentras ni uno justo Ni uno Todos se separan Todos Eso lo debería decir que alfa es uno que cada uno que haya C se va a separar C y en mil ¿Qué van a separar? ¿Y el que vale? ¿Qué? ¿Por qué se ha quedado C? ¿El que? ¿Por qué se ha quedado C? Porque alfa vale uno Si alfa vale uno me queda C por uno menos uno y aquí C por uno y C por uno C por uno ¿Cuánto es? Uno menos uno ¿Cuánto es C? Cuando queda C Me queda C Si de esto hay 3 ¿De esto cuánto va a ver? 3 y de esto 3 Si de esto hay 3 y reacciones y se dividen de esto hay 3 y de esto hay 3 Bueno, pues lo que hicimos es que te puedo poner con un ácido fuerte Te lo voy a poner Tenemos una disolución 0,1 molar de HCl Calcula la concentración de H3O y el pH ¿Qué es el pH? Lo voy a decir El pH menos el logaritmo de la concentración de protón de H3O Entonces la disolución sería 3H0 que se hace la reacción hace 3H0 y da más 3H0 y da 3H0 más 3H0 en el inicio en el inicio que tiene o tiene 0,1 de esto y esto tiene 0 y 0 en el equilibrio como se disocia totalmente tiene 0 de esto 0,1 de cloro y 0,1 de protón ¿Y qué es el pH? el pH el pH es el pH menos el logaritmo de la concentración de H3O más que 0,1 menos el logaritmo de 0,1 de cloro ¿Eso es la carácter? ¿Siempre va a ser es? ¿Qué? La carácter ¿Siempre va a ser lo mismo? No que depende de lo que te pongas el ácido le te pongas tiene un poquito más ácido explicando el caso más simple y me acordaba que el pH se iba de 0 a 14 que 7 era normal y cuanto más va a ser o que era más ácido y aquí era más fácil entonces esta es una solución muy ácida porque el pH se...